Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Carbone, soy docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. En esta oportunidad los quiero invitar a participar del curso de Ortesis Plantares que vamos a estar brindando, donde vamos a hacer un abordaje integral del paciente para la utilización de plantillas. Vamos a contar con la presencia de técnicos ortopedistas que nos van a dar su mirada y su visión, que seguramente va a ayudar a potenciar nuestro trabajo en el consultorio. Les vamos a brindar técnicas de evaluación y de tratamiento y vamos a hacer un análisis y una crítica a las distintas evidencias científicas que están circulando hoy en día. Creo que va a ser una linda charla para poder trabajar y tener lindas herramientas para llevarse a su consultorio. Y vamos a abordar al pie no solamente en su función de bipedestación y marcha, sino también como un captor postural y lo vamos a poder relacionar con otros captores, como por ejemplo la boca. Así que los esperamos a todos. Pueden entrar al link al Instagram de EOVA Argentina y desde ahí sacar toda la información. Te mando un saludo para todos.